Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les voy a contar sobre celebridades y royalties. Hay muy pocas fotos de Queen Letizia en un bikini, viendo que la situación en esa situación es un tabú, ya que royalties no deberían aparecer tan escándalos. Los hijos traen los lugares donde van a vaciar en la estricta privada, además de las medidas de seguridad de la casa royale, evitando cualquier abordaje. Pero en 2007 y 2011, la paparazzi española capturó a Queen Letizia en un vestido de brazo mientras ella estaba en la estricta de la familia. La fotografía mostraba a Queen Letizia en un bikini, mientras acompañada por su familia. Si te gustó el video, dale un like y comparta con todos. Si eres nuevo al canal, suscríbete con notificaciones, así que continúo a hablar sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!